Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrNawel19, en compañía de... ¡Marie! No, digo... Sí, me llamo Mar... Calypso Vlogs Sí, es que es retrasada, la pobre No sabía qué decir, joder Y bueno, estamos jugando al Black of Bloss en el mapa de Newptown 2025 Y vamos a ver qué podemos hacer Todos preparados Estamos jugando contra los bots porque en multijugador ella no para de morir Y es puta mierda Claro, para ella es puta mierda, o sea, no le gusta Ya está, y vamos a ir así de tan tonto Pero es que ves, ni así puedo Ya ¡Acuchillo! Toma, una, dos Estamos en equipo ¡Toma! ¡He matado a uno! ¿Lo has visto? ¡He matado! Sí, sí Ah, y estamos en equipos contrarios ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, te metí la honoreosa! ¡Estaba verde! ¡Eras verde! ¡No era verde! ¡Sí, eras verde! ¿Que no era verde? ¡Que sí! Yo te vi en rojo Pues, pues me ha troleado Vale, porque si no te hubiese matado ¡Toma, no me voy a caer! ¡Has muerto! ¡Te he matado yo! ¡No me mate! Lo último que necesito es que venga Yo te voy a matar a este ¡Hijuu! Me pica la nariz Confirmado Me gustaría que os ahorrareis unos comentarios De... ¡Malca! ¿Quiereis una malca? Sí, porque no juego nunca Y la verdad es que... Yo voy a ir todo el tiempo sin apuntar O sea, voy a ir todo el tiempo con láser O sea, él va a fardar de alguien que juega Y yo voy a intentar que no me maten mucho Y a matar a alguno como antes, ¿no? Que era... ¡Ooooh! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Tío! Es que no veo con los controles Hay días que sí y hoy no ¿Para qué sería tu enemigo en camino? ¡Ay, Dios mío! ¿Puede que esté dejando a sordo el micrófono? ¿Se ha rotado el micrófono? O sea... ¡Espera, espera! ¿Dónde vienen tantos tiros? De detrás de ti De detrás de ti ¡Ay! Iba a decir, yo estoy casada con el M1 ¡No! ¿Eras tú? Sí Para, en serio, no me hace ni puta gracia ¡Toma! ¡JÓRRETE! ¡Ah, no, no te mataron! ¡Tico me ha matado! ¡Jajaja! ¡Me estás perdido de pantalla! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, no! La puta máquina esta de los huevos, ¿no? ¡Sí, puta máquina de los huevos! ¡Quítala de ahí, bonito! ¡Ay, qué guay! ¡No! No! ¡Cambió los controles! ¡No! ¡Si también! ¡Es que ves! ¡Uy, no me hago! no me mató joder has visto todo el karma llega si bueno pero ahora voy a coger y voy a poner serio y ya esta voy a ser un poquito el franco que te calles voy a campear si ya esta y tu campear no pero no vengas no vengas vale que dices tio voy a intentar ser noscop noscop por el rato dios vay la pedazo de rpx me han pegado es que siempre lo di al poster y encima ha venido el tio ese de la marifel va que vay la pedazo de rpx me han pegado no no lo chaval que pasa aqui tio hay tanta gente pues yo no encuentro a nadie bueno es porque a lo mejor ya me salvatan es que ahora ya pero yo no era hitmarker tio que me estas faltando ahhh que lo mato que lo mato que lo mato pero si es compañero ese silipollas el que ya esta muerto ahhh no crees no quiero matarlo a un masco para el puto este ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh que dice el firmar que va no firmar que el tio que me estas contando a mi? a no me ala vamos a por todas no matan tio no matan tio ya esta ya esta ya esta ya esta hola hola me matan tio vamos a pegar franco vamos a buscar la como se dice? la franco peta me suicide si? que bien me has hecho un favor a la humanidad en serio eh ala tres historias donde estas palipson? ahhh ahhhhhh en serio es que es muy odioso ostia puta eh si le he pegado despues que me haya hecho eso tiene que llamar al numero del maltrato ¿Has pegado ahí un boom para atrás? ¡Que se me van los controles! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡Que te mata! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Espera que vas a venir! ¡No! ¡Hola! ¡Te mata! ¡No! 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 ¡Me encanta giliboy! ¡Pero me ha salido de mí! ¡Me he vengan de ti! Bueno, he de decir que mis suegros están en casa ¡Coyejazo que te he pegado! Y me están oyendo gritar como una... No sé, a lo mejor un día viene la policía Así, tranqui Sí, algún día viene la policía ¡Para llevarte a caer calabozo! ¡No me ha dado tiempo! Ya, eh ¡Joder! ¡Un mosquito! ¡Un mosquito! ¡Un mosquito! ¡Ay! ¡Me ha matado uno! ¿Y tú? ¿Por qué no vienes a matarme? Porque hay un mosquito y me ha... Vienes a picar... Pero vienes a matar al de este, tío Ya, ya ¡Ah! ¡Eje! ¡No, en serio nada más usen un poco de gracia! ¡A mí sí, mucha! ¡¿Qué dices?! ¡Lol! Ya, yo voy a coger y voy a hacer así ¿De dónde se van dando los tiros? De arriba Yo lo siento, pero tenía que matar Aquí odio ¡Le he matado! ¡Tiro a la cabeza! ¡No! ¡Se acabó! Bueno chicos, pues yo espero que os haya gustado esta partidilla Y nos vemos en el siguiente vídeo Estoy muy enfadada, esto no puede seguir así ¡Adiós! ¡Adiós!